Buenas noches, amado y coqueto suscriptor amante del terror. Sé que te gustan las video reacciones, exploraciones y cosas por el estilo porque me lo hiciste saber en el canal de difusión de Instagram. Si no me sigues, sígueme en Instagram, hay cachovirreal, junkchannel o algo por el estilo. Métete a mí, señor Amilla. Esta vez te tengo un video muy especial. El título de la siguiente exploración es Le dimos raite y nos lleva hasta la puerta de un cementerio. Esto nos lo dice terror al máximo. Así que si tú quieres ver el video completo, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal para más videos como este. Toda la semana repleto de video reacciones justamente aquí, en este canal. Así que vamos a ver el video. Así es, terror al máximo nos está mostrando una anciana, como ellos lo están mencionando. De una complexión extremadamente robusta y de unos chamorros de un adulto masculino aproximadamente de 30 a 40 años de edad. Pero, una anciana. Esa es la primer cosa extraña que veo y es lo que me hace pensar que sí es un video genuino paranormal. ¿Ya la viste, hijo? Mira. Bueno, si el video se va a tardar lo que tarda la señora en llegar, podemos estar aquí demasiado tiempo. Así que vamos a darle play por acá. La señora se ve muy mayor, miren. Señora, se va a caer, señora. 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 Podemos llevarla a su casa, señora. Sí, me hace que esa señora es un señor, pero con... Tremendas pelotas. Eso camina así, zambu. O es bueno para el fútbol. Señora. Los zambillos, vean, que juegan con ganas. Señora, ¿a dónde va? ¿A dónde va, ceñito? Señora. A ver, aquí vemos cómo uno de estos jovenazos se baja y le dice, señora, yo la ayudo. Agárrala bien. Gracias, Vargasiro. En ningún momento muestra el rostro la señora. Eso lo hace espeluznante. ¿Eh? Agarra una para que me aluses, hijo. Uno de joven batalla mucho para que... Está patona la señora. Agárrala, subas. Súbela, súbela, hijo. Súbela, súbela. Súbela. Súbese, señora. Súbase, madrecita. Súbase. Madrecita, madrecita. Está bien como un ochenta esa señora. Sí. Está más trabada la señora que yo. Mira. ¿Para dónde la llevo, señora? Al panteón. He visto suficientes películas de terror como para saber que nunca debes de subir a un desconocido en tu automóvil en la noche. Mucho menos en un lugar desolado. Ya, pues está muy grande esta pobre señora. ¿Qué harían estos jóvenes también ahí en medio de la nada? Nos dice para dónde es, señora. Porque la verdad no conocemos mucho para acá. No te hemos visto en la casa para eso. Si alguien la conoce, amigos, por favor, etiqueten a su familia. Es una señora que está perdida aquí en medio del... Güey, ¿cuál sería la descripción? Señora corpulenta de que calza del número ocho y medio. Ni siquiera han visto la cara. Del monte. Señora que tose como bruja de película chafa de terror. Se ha perdido. Necesitamos encontrar a sus familiares. Padece de sus facultades mentales. Usa zapato o tenis. ¿Cuánto rato lleva sola? Mira, yo tengo experiencia con señoras, la verdad. Y te voy a decir que si llegas a encontrarte con una señora de arriba de 70 años, sé que te va a contar por qué ya no la visitan sus nietos, por qué sus hijos ya no la han visto, que le duele la rodilla, que López Obrador no le depositó. Y esta señora no dice nada. ¿Cuánto rato lleva sola, señora? Igual, de igual manera, díganos cómo podemos ayudar la señora. ¿Cómo podemos ayudarla? Queremos ayudarla, señora. Díganos cómo, cómo es cómo podemos ayudar la señora. Ah, mira, aquí se ve la señora. Hoy. Ya está pese en la cara, señora. Señora. Está bien mamada la señora. Señora, ¿se siente bien? ¿Quiere que la llevemos a su casa? Llévame al gimnasio. De igual manera. Ya me explotó el chocho. O sea, mal pensado. Si alguien conoce a una persona mayor de edad que se haya perdido. Acá por Yuriria. Por favor, etiqueten a sus familiares. Etiqueten a sus familiares, amigos, por favor. Aquí hay otro cameo de la señora. Los chicos de terror al máximo están tratando de encontrar a los familiares de una señora desconocida sin poder haber visto su rostro antes. Lo están haciendo en un lugar completamente desolado publicándolo sabrá Dios dónde. Pero es posible que puedan encontrar a la familia para dar con el paradero de esta señora que va mucho al gimnasio. ¿Cómo habla la señora? Yo quedé muy cansada. No sé si se quedó dormida. Exacto. Ahí está, mira. Hijo de su madre, güey. Veamos a esa señora. Ya puedo. Señora. ¿Va bien, señora? Señora. Señora, ¿por qué está teniendo una erección, señora? Señora. Ay, es el calorcito. No mames, güey. No, a ir dormida. Señora. Compréndela. Mira. Ahí va. Señora. No, si va ahí, mira. Va temblando todavía. Señora. Hijo de su madre, güey. Usa los suéteres igual que yo. Como Enrique Iglesias. No hay que tener un pedote, güey. A ver, te digo. Grábale. Señora. Se me hace raro también que no hable. Habla muy poco. Vamos a darle de todos modos, güey. Vamos a darle de todos modos. Dale, dale, dale. Señora. A ver. Llegaron a un lugar. Es una transmisión en vivo entonces, ¿no? Por eso lo repiten tanto. Señora. Señora. Por favor, señora. Queremos ayudarla. Copere, por favor. Nuestra intención es llevarla a su casa. Copere para la gas. ¿Cómo se llama, señora? Señora, ¿cómo se llama? Huele muy feo, güey. Sí, ese me viene un olor feo. Vamos a ver. Señora, cierra la falda. Sí, huele feo. Un olor feo, güey. Sí. Señora. Señora. Derecho. Se levantó. Esto es derecho. Todo es derecho. No mames, güey. Oye, aquí ya pasó algo. Dios mío. Vamos, derecho. Señora. Usted guíenos por donde mero es su casa, señora. Edwin. No mames, güey. No digas mamadas, güey. Ey, güey. ¿Dónde está, güey? No, no, no. ¡Desapareció! Pero, ¿cómo iba a desaparecer una anciana con un cuerpo tan frágil? Entonces, no estaba yendo al gimnasio. Iba al crossfit. Edu. Oye, güey. Oh, es un panteón, güey. Pásame una lámpara, güey. No se dieron cuenta que la señora los estaba guiando un panteón. Ey, güey. No mames. Nos trajo hasta la entrada de un panteón. Aguanta. No manches, güey. Tráete la otra, güey. Tráete la otra lámpara. Suscríbete. Suscríbete. Está cerrado el panteón, güey. Suscríbete. No mames. No mames. No digas mamadas. No puede ser. No manches, güey. A ver. Ey, güey. Nos trajo hasta el panteón. No, hijo, esto no es nada bueno, hijo. Aquí es la entrada de un panteón, amigos. Se dieron cuenta que ahí al lado izquierdo del panteón dice timbre, güey. Sí, güey. Decía que esto era muy raro. Me trajo desde atrás. Pues vámonos. ¿Quién va? No sé. No manches, güey. Lo raro que se me hace. Sí. Sí. No manches, aquí la llevábamos. No manches. Se me están empañando los lentes. No manches. Edu, vamos a buscarla, hijo. No manches. No. Van extremadamente rápido. No entiendo por qué. Si la señora muy apenas caminaba. Si se encuentran a la señora muy lejos de donde estaban originalmente, ahí sí voy a cerrar este video y me voy a ir a tapar con la cobija hasta la cabeza. Ok, es un gran trayecto. Aquí fue donde la encontramos. Aquí fue donde la encontramos, amigos. La verdad, no sé. La verdad, amigos, no sé qué rollo. Pero de verdad, de verdad. La verdad, fue aquí donde nos la encontramos tirada, perdón, caminando aquí y nos la trajimos. De aquí la, de por aquí nos la encontramos, de aquí por aquí la montamos y ya nos la llevamos para allá. Nos la llevamos y nos llevó hasta el cementerio. De verdad, no sé. No sé qué onda. Sí da miedo. De verdad, no sé qué onda me saca de onda lo que acabamos de presenciar. Pero no sé ustedes qué piensen. La verdad, apóyenme con una compartida. De igual manera, amigos, los espero que se suscriban a mi nueva página. Bienvenido, gracias por esa suscripción. Gracias por ese comentario que me dejas que le ayuda demasiado a este canal. Y también te invito a mi canal secundario, el de relatos. Lo puedes encontrar en el buscador poniéndole arroba RIP relatos o entrando a cualquiera de las ligas que aparecen en mi Instagram o en este video, en la descripción o en el comentario. ¿Verdad que sí, sí ya? Sí. Nos vemos en el video de mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!